al trading con BTCC y gana estos premios. BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods, Apple Watch, iPhones, simplemente por registrarte y negociar. Así de fácil y así de sencillo. Tienes el link en la descripción dentro vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Estamos en el mismo ciclo que 12, 16, 20? Pues esto es lo que nos proponen. Dice no tienes que estar de acuerdo conmigo, no necesitas un grado universitario. Bitcoin siguió exactamente el mismo patrón en 2012, 16 y 20. Pues esto es el 12 y 13, luego la subida exponencial, este es el 16, este es el 20, ¿vale? Y nos dice que estamos aquí. Este es el 23, 24. Tenemos estas dos subidas potentes. Este es un gráfico, creo que es logarítmico, entonces nos quedaría una subida potente. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No lo sé. Puede que esto sea la realidad. Te lo planteamos aquí que en este pequeño vídeo corto va a hacer lo mismo que el 20, el 12, el 16. A lo mejor las imágenes son un poquito forzadas, ¿no? Pero bueno, el planteamiento no estaría mal. Vamos a hacer lo mismo que el resto de año, vamos a hacer el bull market que nos queda. ¿Va a ser exponencial o va a ser lineal? Yo creo que va a ser lineal, pero bueno, ahí está el análisis. Lo que espera este analista es que hagamos lo mismo que 12, 16 y 20. Estamos en septiembre-octubre, así que la cosa puede ir por ahí. Un abrazo y hasta el siguiente.